Infante, adelante Cuando el dragoneante instructor le dice infante Tiene que responder adelante Estamos, infante Cuando el dragoneante dice adelante Tiene que responder infante Estamos, infante Adelante ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ninguna dragoneante es lo que tienen que responder Si no tienen duda Si no, bueno DT y M Dragoneante de tropa de escantería de marina Rueda por la duda Empezaremos entonces a hacer unas flexiones La flexión consiste en Poner las manos en la nuca Hacer lo que habitualmente Los mariquitas de tierra del ejército Llaman salto rana Bueno, van a empezar a hacer El ejercicio que para los infantes de marina Se llama Flexionado mar Flexionado mar Para allá Dije para allá Para allá Para allá presionado mar Presionado mar para allá Para allá Largo el salto Cripto Puma Largo el salto Puma Para allá presionado mar Largo el salto Largo el salto Largo el salto infante Le falta mucho para ser infante de marina ¿Entendió? Le falta mucho para ser infante Largo el salto Para allá Y para allá Para allá presionado mar Para allá Atención Cuando digo atención El conscrito Se pone firme El infante Se pone firme El puma ¿Estamos claros? Van a hacer entonces ahora El ejercicio Que tienen que llevar las manos Al pecho El ejercicio Que se llama Salto arriba Llevan las manos al pecho La rodilla También tiene que tocar el pecho En cada salto ¿Estamos claros? Salto arriba Empezar Salto arriba Empezar Y dije Infante Puma Le falta mucho Para ser infante aún Más alto Infante Más alto Esto es infantería de marina Puma Esto no es ejército Esto no son los mariquitas de la policía Estamos claros Esto no son los mariquitas de aeronáutica Esto es infantería de marina Esto no es La marinería Los patos Los patos Donaleso Tampoco La aviación naval Salto arriba Más alto Puma Más alto Están Aprendiendo el espíritu El infante de marina El espíritu verdadero Salto arriba Cuerpo a tierra Salto arriba Cuerpo a tierra Salto arriba Cuerpo a tierra Estamos claros Perfecto En el conscrito Cuerpo a tierra Conoce cuerpo a tierra El cuerpo a tierra Conscrito Tiene que ser bien claro Conscrito Puma Un traje Tiene que ser un traje Yo le diría Quedan unos 20 minutos De cada uno De esos dos ejercicios Y Carrera mar Cuerpo a tierra Carrera mar Cuerpo a tierra Carrera mar Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar Tierra Estamos Otros 20 minutos Al ritmo que le explica El dragoneante Jefe del pelotón En caso de guerra Aquella vez Pero no cualquier Dragoneante de tropa De plantelera de marina Si no El que le dijo Que no a la guerra Porque entendía Que había otro modo Mejor Y Con las dudas Saben bien que Debían haber obedecido Aquella vez Entonces esta vez Su descanso El entrenamiento Continuaremos Entonces con Arredornio Carrera mar Carrera mar Media vuelta mar Media vuelta mar Cuerpo a tierra Atención El conscrito Tiene que Obedecer El conscrito Tiene que Obedecer Al dragoneante O en caso De guerra Puede ser Terrible Para su Vida El dragoneante Le dice Cuerpo a tierra En el acto Tiene que ser Cuerpo a tierra Vamos a traducirlo A partir de rugby Si el jefe Del pelotón Le está diciendo Drop Hagan un drop En el acto Porque puede ser Lo exacto Es más Desde ahora en más Los pumas Van a ser denominados Los droppers Porque cada vez Que se encuentren Frente a los palos Cuando estén A una distancia Razonable Van a ser un drop Estamos Comprendido Dragoneante ¿Estamos? Van a ser Famosísimos En el mundo Por ser los droppers Que todo el mundo Sabe que Argentina Es además Excelente Para el fútbol Pateando Usando las piernas Entonces Úsenla Para hacer el drop No desperdicien nunca La oportunidad Cuando estén frente A los palos A una distancia Razonable Pasando la mitad A la cancha O sea en el drop La distancia Que sea algo legal Bien Coco a tierra Ramar Atención Carrera Quiere decir carrera Trote Es otra cosa Trote a mar Despacito Pero carrera Mar Es como correr Habiendo desembarcado Rumbo a la playa Con el agua Hasta más arriba De las rodillas ¿Estamos claros? Toma Entonces Carrera Mar ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros?